No puedo hacerlo solo. Braval fue siempre el más valiente. Por favor. Los han muerto y no sé a quién recurrir. Eh, más despacio. ¿Qué ha ocurrido? La Guardia Real ha estado tirando sus repugnantes sustancias químicas en una cueva y ha hecho que una horda de serpientes y ratas salgan de sus madrigueras y entren en mi casa. ¿Y quieres que yo la saque? Sí, marcaré el lugar en tu mapa. Mi hermano Braval intentó asustarlas con la escopeta de la familia, pero las serpientes son rápidas y su veneno más aún. No te preocupes, me encargaré. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No más… No, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Ayuda! ¡Por favor! Echa al tío. ¡No pierdas la calma! 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 ¡No pierdas la calma No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Creí que no lo contaría. Estoy en deuda contigo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! A continuación, un mensaje del Ministerio de Asuntos Públicos y Armonía Social. Piratos necesita más que nunca. El terrorífico reinado de la senda dorada. Llevo más cadáveres de lo que puedas imaginar. A continuación, un mensaje del Ministerio de Asuntos Públicos y Armonía Social. Pegamin desea recordaros que mantiene firmemente el co... Cuestionar a Pegamin es cometer a la traición. El casarigo será severo. El aludente ya nos reuní a todos. A continuación, un mensaje del Ministerio de Asuntos Públicos. ¡No robes las armas y el equipo de los soldados caídos del Ejército Real! ¡No robes las armas y el equipo de los soldados caídos del Ejército Real! ¡No robes las armas y el equipo de los soldados caídos del Ejército Real! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Nadie encontrarán un cajón! ¡Te voy a destripar! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Vale, ahora que le pongo en modo seguro Yo no estoy acostumbrado a estos menús Iniciará una resolución de 800x200 o algo así, ¿no? ¿Sale? Eh... ¿Eso cómo? Está metido en modo seguro En modo seguro, has iniciado... Has conseguido sacar el menú ¿El qué? ¿Perdona? Se ha sacado el menú, pero no ha sacado Sí, el recovery Recovery creo que te sale, tío Esas son las opciones de modo seguro Escoge una opción Continuar, usar un dispositivo Problemas Apagar el equipo Ah, vale, creo que he solucido los problemas Le das ahí Y luego Opciones avanzadas, me parece Eh... Y después ahí, pues sí Tienes que elegir Iniciar en... ¡Hostia mierda! Start tube settings Mira, me ha pillado esto, no tiene que haber pillado Sí, le das a iniciar Eh... En opciones avanzadas Te daba inicio en el modo... Y en el modo ese que elegías En modo de salida Controlar su imagen Y todo eso, ¿no? Es que no estoy viendo nada, tío Y tampoco... Ya te digo, si me pasas algunas alturas, mejor, eh Hostia, es que no veo nada de abajo de agua, tío Pero nada, no se ve... Nada... Vale, creo que ya lo he encontrado Uff... creo Vale, sí Arrancarlo en modo baja resolución, ¿no? Sí, exactamente ¿Y ahora podré cambiar la resolución? Sí... Te iniciará con esa resolución de mierda Y te metes ahí en el escritorio Y bueno... Me cambia la resolución al escritorio y ya Joder, menos mal Voy a... Hacer una copia de los drivers Ya mismo Ya está, menos mal Me da susto, tío Nunca más... Nunca más... Tengo el último... Perfecto... Ahora date prisa y traelos aquí... Da igual... Los emuladores, tío... Se mueve la pantalla completa... ¿Qué es lo que quería? ¿Qué es lo que quería? Los juegos... Pues al streaming... Y... P'alante... ¡Noooo! Mira que estaría que le vea a cagar... ¡Noooo! Muy bien... ¡Noooo! Muy bien... Muy bien... Si... ¡Bien! Estos no... Si... ¡Bravo! ¡Supendo! ¡Sí! ¡Sí! Verga va ¿Dónde es esto? ¡Me cago en la voz, tío! ¡Qué cabrón es eso, tío! ¡Qué putada, tío! ¡Joder, macho! ¡Qué putada, tío! ¡Venga! ¿Cuándo van a Fischer, no van a Fischer? ¿La Fischer está chocando? Sí ¡Qué pato! ¡Vad o! ¡Vad o! ¡Vad o! ¡Vad o! ¡Vad o! que me pase hombre, salto loco esto del BenQ, BenQ monitor en notas no, tiene un monitor de 27 pulgadas si, si, si si, si si, si si, vale pues venga, haz una copia los drivers menos el de apple backup now vámonos no 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 si, no hubiera sido por ti no se que habría sido por ti claro si 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 venga chaval, venga huevos tío voy a mirar a ver si hay gente que haya encontrado algo no va a solucionar eso ya estaba preparando un pendrive ¿sabes? para instalarle windows 10 aunque lo voy a hacer eh porque se ve que el tío me dijo que se lo compró y ya le venía con le venía con el windows instalado, el tío dice que no, no y he empezado a usarlo con el que me venía ya en la casa si 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 que esta gente te mete a lo mejor sus 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 troyanos y sus movida claro si si no 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 y ni 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 no ni 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 Claro Bueno, pues nada Mientras esto se tira a medio siglo Copiando los drivers ¿Eh? ¿Tito? Tito, saluda al... Al pochito ¿Eh, Tito? Saluda al pochito ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Socorro! Mi gato, tío, va en moto Ya, ya viste el... ¡Ay, J! Justo a tiempo Pagan va a empezar a hablar ¿Qué está pasando? Ni idea, hermano Pero ahora lo descubriremos Mañana a las diez y media entro ¡Sí! ¡De puta madre! Aquí, como tú, voy a hacer hoy Hasta las tres Sí Amado pueblo de Kirat Estoy seguro de que os encantará saber Que las noticias sobre mi muerte Son total y absolutamente erróneas Pues tío, lo de portátil Espérate ya y te lo hacen los chinos por ti No se preocupen Pero la vida trae cambio Y os imploro, Kiratíes Que os fijéis en mi ejemplo Y veáis la influencia positiva que tiene Cambiar exige fortaleza Y sé que todos vosotros Sois fuertes Y ahora sacan la placa esta mía Del 8700 Recientemente he experimentado cambios En mi propia organización La señorita Noor Y Paul De Plur Tras años de dedicación Han decidido seguir su camino Estaréis de acuerdo conmigo En desearles el mejor de los futuros Al igual que ellos Hay que mirar hacia adelante No hacia atrás El intento de asesinarme No es más que un Síntoma De la resistencia al cambio Pero tranquilos Porque Yuma Lau Mi comandante en jefe de confianza Que dirige nuestras operaciones mineras En las instalaciones de K.E.O Me protege de cualquier asesino en potencia Ella preferiría morir Antes de que alguien me hiciera daño Adelante, os desafío Poned su determinación a prueba En resumen Cambiar es bueno Aceptadlo Vuestro rey está vivo Regocijaos Y Yuma está a la espera Como un centinela Así que Atreveos Parece que nos está desafiando Las minas Sabes qué hacer About Se goken 0 0 0 ¡Suscríbete al canal! 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 Me fue puta madre De puta madre, ya tengo los drivers copiados Los conductores, si La pregunta es, ¿verdad? Música Vale, ¿cómo ahora? ¿Qué demonios era? Bueno, tío, ¿estás en mi sangre? Voy a apagar el aire grande, que tengo el buen estímulo grande. Vale. Y voy a ponerme a ver feliz. Hablamos mañana. Hasta mañana. Venga. Maten muchos chinos. Sí. Los siguientes eran rusos o negros. No tenía miedo. Nadie podía hacerle frente. No, es verdad, son troloitas. Los siguientes. No tenía miedo. Venga. Tame en una. Tato Sí. Sí. Tato. Tato. Sí. Sí. Vete. Quiero que entres en todas las casas y encuentres a todos los niños. A todos. Tráemelos. Vete. Quiero que entres en todas las casas y encuentres a todos los niños. ¿Qué? Devirtió su determinación. Lo convirtió en una caricatura de hombre. Aquel día dejó de ser el rey. Estaba roto. Ven, ven. Si no, haré que os disparen. Si amáis, girad. Volved y entrad en vuestras casas. Si no, haré que os disparen. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Me mentía a mí misma. Pensaba que él lo superaría. ¡Debía superarlo! Perdón. Lo que está roto permanece roto. Permanece débil. Pero no pegan ni este país. ¡Me destrojarán! ¡Y tú! ¡Tú tampoco me romperás! ¡Gracias! 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 ¡Yo no! ¡Asye! ¡Suscríbete! 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 ¿Me has piñado? ¿Qué coño? Dejémonos de juegos Showa Ambos sabemos lo que quieres Nada de juguetes aquí Hora de morir, Reiche y Gale Hora de hacer lo que peiga en Moncari Hora de matarse Y de tirar las cenizas de tu madre en una pociga ¡Suscríbete! 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 ¡Mamita! Yuma ha muerto. ¡Has matado al demonio de duches! Tranquilo, AJ. Veigan será el siguiente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!